Bienvenidos nuevamente a mi parrilla. Vamos a cocinar hoy un mac and cheese delicioso, cremoso, un toque de carne molida y una nota picantita al final que van a ver. Para esto es ollita previamente calentada ya en nuestra brasa. Ponemos un poquito de mantequilla. Eso nos indica que ya está caliente. Tenemos cebolla morada cortada en cubitos adentro. Un poquito nada más. Es únicamente para darle ese sabor y ese crujiente de la misma cebolla. Carne molida. Esta carne molida es 90% carne, 10% grasa. Muy importante verificar eso cuando quieren una carne más magra y que sea mucho más saludable. Ponemos un poquito de carne molida. Nada más es tantito. No queremos que sea el ingrediente principal de nuestra receta, sino que acompañe a nuestra receta. Porque el ingrediente principal de la receta son tres quesos. Queso azul, queso cheddar y queso gouda. En este punto que tenemos la carne molida, que tenemos la mantequilla, que tenemos la cebolla, vamos a agregar un toquecito de sal. Pero es muy leve. Muy bien. Ya está. Ya agarró un poquito de dorado nuestra carne. Y en este momento agregamos nuestra crema para batir sin azúcar. A la misma olla. Vamos a dejar que caiga así. Despacio, que caiga nuestra crema. Listo. Mezclamos. En este punto agregamos los quesos para que con ayuda del calor se vayan derritiendo y formen una salsa cremosita, espesita, que va a cubrir nuestros macarrones. Uf, no tiene ni idea. Entonces, tenemos queso gouda. Así, con las manos, vamos a cortarlo. Si yo lo pongo entero, va a tardar más en fundir. Por eso es que le vamos a ayudar a la misma preparación. Hay que trabajar más rápido. Vamos con el queso cheddar, queso naranjita. Un queso que va muy bien con esta preparación del mac and cheese. Es como clave. Este queso es un queso azul. Como pueden ver, tiene unos puntitos azules o verdes. Esto es por el hongo que tiene el queso. No vamos a entrar a detalles. Simplemente es para darle un sabor más fuerte a nuestra salsa, a nuestra preparación y que quede mucho más rica. Y aquí, con ayuda de nuestro batidor, vamos a mezclar esto que ya tiene una pinta, que no tienen ni idea, de verdad. Una cremosidad bastante, bastante especial, que es justo lo que estoy buscando y lo que deberían de buscar cada vez que lo hagan ustedes. Que quede la crema o la salsa cremosita. Bien. En este punto es cuando ya vamos a agregar los macarrones o los coditos, en este caso. Es una pasta hervida. Simplemente agua, sal y se acabó. Ponemos directo a la crema, así, sin más. Yo le dejo un poquito del agua de la misma cocción para que me aligere un poquito la crema porque puede llegar a suceder que si nos distraemos, la crema espese de más y corremos dos riesgos. Uno, que se nos queme. Y dos, que nos quede seco. Ya está lista nuestra pasta. Nuestro mac and cheese ya está bañado completamente con esa salsa cremosa de quesos. Que bueno, no queda más que servirlo para que ustedes lo disfruten. Tomamos nuestra cacerolita. A mí me gusta emplatarlo en una ollita de este estilo. Ustedes pueden emplatarlo donde gusten. O simplemente poner la olla entera en la mesa y que cada quien vaya agarrando una cucharada. Eso hace que convivan más. Bueno, aquí está. Vean cómo cae esa salsa, esa cremosidad. Es justo lo que estábamos buscando. Que se vea que están completamente integrados nuestros ingredientes. Y que no queremos ver de un lado la crema, de un lado la pasta, de un lado la carne. Si no, es todo en uno. Bueno, y ya como toque final para esta deliciosa, cremosa y suculenta receta, tenemos rabo de cebolla, que es la parte verde de la cebolla cambray, que mucha gente desecha. Yo no la desecho. A mí me gusta ponerle ese toque verde a las pastas. Ahí está. Y el toque picantito que les dije al principio. Un poquito de salsa picante. Quien le guste más picosa, pues le pone más. A mí simplemente es que tenga esa nota, que cada bocado levante. Y ahí está. Esto es el mac and cheese más rico que ustedes podrán ver. Buen provecho y no le tengan miedo. Saquen el chef que llevan dentro.